Música A tu mene encantadora, radiante como una estrella A ti te cantó esta cumbia, morena de mi querella ¿Por qué te vieron canela? Tu cuerpo es una palmera Cuando pasas por la playa, con tu menear de cadera O que te ven se lamentan, con el manduco en la arena O que te ven se lamentan, con el manduco en la arena, morena Morena Oye mi canto morena, oye mi canto morena Oye mi canto morena, oye mi canto morena Morena Música Julia, mueve la cadera Música Música Si tuvieras mi quebranto, morena de piel canela Si tu me vieras llorando, acabarías con mi pena Por qué te vieron canela, tu cuerpo es una palmera Cuando pasas por la playa, con tu menear de cadera O que te ven se lamentan, con el manduco en la arena O que te ven se lamentan, con el manduco en la arena, morena O que te ven se lamentan, con el manduco en la arena, oye mi canto morena Morena